27 es un buen número 27, under 8 Ya lo sabes todo, no hay nada que no se vaya Siento mariposas por el área dominal Con un nudo la garganta no me deja respirar Me siento como una mierda cada vez que te voy a llorar Me preguntaste por qué, no supe qué contestar Tú te diste la vuelta esa noche, no me hablaste más Te escuchaba llorando en la oscuridad Mientras vos te bajabas la ventana para mirar Quizá tú ya no me quieres ver, no sé Pero en lo que me besé, quedo en mi Corvette Dime, bebé, sí Quizá yo te la puedo devolver, quizá sí, quizá no Quizá sí, quizá no Ya tienes ganas de volverme a ver Quizá sí, quizá no, quizá sí, quizá no Mamá, cuando falto me perdonas Pides por mí al cielo cuando horas Sé que es muy difícil pa' ti Pero Le siento tan cerca aunque no se pare un duelo Unos horarios, dos mares, un trecho Siempre voy a estar ahí Siempre voy a estar ahí Ya lo sabes todo, no hay no que no se vaya Siento mariposas por el área dominal Con un nudo la garganta no me deja respirar Me siento como una mierda cada vez que te voy a llorar Me preguntaste por qué, no supe qué contestar Tú te diste la vuelta esa noche, no me hablaste más Te escuchaba llorando en la oscuridad Mientras vos te bajaba la ventana por la media Ya pasada la una Cuando las farolas tapan las estrellas y la luna Buscándome a mí por Madrid Que siempre acabo como la línea gris En círculo sin cobertura Mamá, cuando falto me perdonas Pides por mí al cielo cuando horas Sé que es muy difícil pa' ti Pero Le siento tan cerca aunque no se pare un duelo Sabes todo, no hay no que no se vaya Siento mariposas por el área dominal Con un nudo la garganta no me deja respirar Me siento como una mierda cada vez que te voy a llorar Me preguntaste por qué, no supe qué contestar Tú te diste la vuelta esa noche, no me hablaste más Te escuchaba llorando en la oscuridad Mientras vos te bajaba la ventana por la humedad Mientras vos te bajaba la ventana por la humedad Mientras vos te bajaba la ventana por la humedad Gracias por ver el video.